Vamos ahora con lo último de la tragedia que se registró en San Antonio, Texas, en este tráiler de la muerte. Esta tarde se ha mencionado el hecho de un regiomontano, el caso de un regiomontano, que no se sabe si está entre los vivos o entre los fallecidos, pero había un regiomontano en ese tráiler de la muerte durante el pasado fin de semana. También la Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer que hay siete muertos entre los mexicanos o siete mexicanos entre los fallecidos y hay 27 más hospitalizados. Es decir, que viajaban 34 mexicanos en este tráiler. Vamos con mi compañera Mirna Salas, corresponsal de Univision en San Antonio, que nos tiene más detalles de esta tragedia que ya nos ha tomado varios días el seguimiento de esta historia. Adelante, Mirna, muy buenas noches. Así es, Gregorio, muy buenas noches. Precisamente lo mencionabas, el tan esperado actualización de la Cancillería de México y aquí del Consulado de México en San Antonio, pues se dio el día de hoy por parte de la Embajadora de México en San Antonio, que es Reina Torres, quien confirmó que 34 de las 39 personas son mexicanas, que 27 están hospitalizados y que 7 murieron. Mencionabas que hay una persona de Nuevo León. Hasta el momento se desconoce si es precisamente una de las personas fallecidas. Lo que sí se dijo es que hay 10 personas de las víctimas que son de Aguascalientes. También hay de Veracruz, de Zacatecas, de Oaxaca, de Michoacán, de Coahuila, del Distrito Federal o de la Ciudad de México. También se confirmó que de estas personas, de las 34, 31 son adultos, una mujer y dos menores. Esta es la información que dio la Cancillería el día de hoy. Y bueno, también cabe mencionar que el día de hoy, Gregorio, se presentaron en corte a algunas de las víctimas que pudieron hablar. Y pues ellos aseguraron o dieron su testimonio a fin de que se les pueda considerar testigos protegidos y que entonces se les pudiera conceder una visa humanitaria. Sin embargo, es un caso que tomará tiempo investigar. Sin lugar a dudas también, pues escuchamos diferentes testimonios de esta tragedia de hace unos días, Mirna. El mexicano Manuel Chávez, que viajaba en este tráiler de la muerte, que sobrevive, que estuvo inconsciente durante más de 24 horas, relató que bebió líquido anticongelante en un acto de desesperación para abatir la sed y el calor mientras estaba encerrado junto con decenas de personas en la caja del tráiler donde murieron 10 migrantes. Es desgarradora historia, ¿no? Así es. Y también ver las reuniones de sobre todo los padres con los jóvenes. También veíamos ayer en unas imágenes a un jovencito que finalmente se logró reunir con su padre. Te lo comentaba ayer que fue una de las personas que estuvo en peligro de ser deportada. Un padre de familia que vino a buscar a su hijo y que entonces tuvo que traer un abogado porque lo estaban buscando los agentes de inmigración. Bueno, finalmente tuvimos acceso a las imágenes de esta reunión del jovencito con su padre, o más bien del padre con el jovencito, pues que lamentablemente se encuentra postrado en cama, aunque su condición de salud es estable, es lo que dicen los médicos. Entonces, pues, ¿cómo mencionarlo? Las imágenes son fuertes. El muchacho está en una especie de coma. Y esa es la historia, una historia de las muchas que existen, Gregorio. Así es que, pues sí es difícil. Y por supuesto, no nada más los mexicanos, pues también las personas que son de Guatemala, las que se han reunido con sus familias. Bueno, el único sobreviviente de Guatemala, que es el que tuvimos también acceso a la información el día de ayer, sus padres no pueden creerlo, soltaron el llanto en cuanto conocieron la noticia de que él era el único sobreviviente del grupo de guatemaltecos que viajaba acá, hacia Estados Unidos. Así es que, pues, poco a poco, como te digo, se van contando las historias. Y, pues, muy seguramente también, Gregorio, porque no sería la primera vez que se juzgue a alguien por crímenes o por el tráfico de personas de México o de otros países de Latinoamérica a Estados Unidos. Los testimonios de las personas que den a conocer, pues, lo que vivieron muchas veces hacen que el jurado tome decisiones fuertes e inéditas. Por último, por último, Mirna, decíamos hace un momento la confirmación de cifras, cuántos mexicanos habría entre las víctimas fatales y entre los hospitalizados, lo reportó la Cancillería Mexicana. También hablaba de que el consulado de México en San Antonio, Texas, estaba brindando atención a los sobrevivientes y a sus familias. ¿Qué hay de esto? Así es, Gregorio. El consulado mexicano aquí en San Antonio y, bueno, en todas las ciudades de Estados Unidos, tiene la tarea de ayudar a las personas que quieran venir a este país a recuperar a sus familiares, de ayudarlos con un tipo de visa o un permiso más bien para estar en el país. También, pues, la lamentable situación, pero a la repatriación de cuerpos. Y, por supuesto, también, como ellos tienen acceso a la información que están realizando, de la investigación que están realizando, pues, las agentes federales. Entonces, si hay alguien desesperado en busca de su familiar, pueden llamar al consulado y, pues, por supuesto, obtener información para poder dar con el paradero de cualquier persona que ellos estén buscando y que consideren que podría estar entre las víctimas. Aquí mismo, en nuestro canal, también hablan personas que siguen desesperadas, pues, porque todavía dicen, no tengo noticias de la persona o de mi familiar o de mi esposo o de mi novio o de mi mamá que me dijo que iba a ir a un tráiler y no sé nada de ellos desde el viernes. O sea, sigue siendo algo difícil para esas personas. Entonces, bueno, pues, como te mencionaba, pues, va a tardar un tiempo en que se den a conocer las cosas oficialmente. Entonces, el consulado no quiso dar a conocer detalles porque está comprometido con dar a conocer los nombres como son. Entonces, los nombres, pues, no han sido dados a conocer. Así es. Gracias, Mirna. Pero bueno, eso es lo que hay hasta el momento. Mirna Salas, muchas gracias. Gracias por...